Los corales marinos se pueden describir como organismos marinos o pólipos que habitan el lecho de los arrecifes. En realidad, los pólipos se van duplicando y agrupando entre ellos, anexionándose a un lecho de roca formando una colonia, dando lugar a los denominados arrecifes de coral, como la gran barrera de coral australiana o el arrecife mesoamericano en el mar Caribe. Estas impresionantes estructuras dan cobijo a millones de especies marinas. Los pólipos coralinos son minúsculos animales que miden aproximadamente un centímetro, que se alimentan de animales aún más pequeños y de plantas o algas arrastradas por las corrientes marinas. Poseen un parentesco notable a las anémonas de mar y a las medusas. Estos pequeños organismos residen en los arrecifes de coral teñidos por algas. La existencia de los arrecifes de coral está amenazada por numerosos factores, como la contaminación o el calentamiento global. Podrían hacer desaparecer el 30% de los actuales arrecifes en los próximos 30 años. Me gustaría ir algún día a este lugar debido simplemente a su belleza como paisaje natural. Música Música